Enlazate TV, enlazando nuestras vidas. Enlazate TV, enlazando nuestras vidas. Con grandes proyectos, con muchos logros y quién mejor que tú para que nos platiques de ellos. Bueno, agradeciendo mucho a tu amado público y a ti, he estado recibiendo solamente 14 premios en la anualidad 2022. Todos han sido por la trayectoria profesional y también por la labor humanitaria, humanística y también por la labor social. Que es auxilio para adultos mayores, auxilio para personas con capacidad diferente, que ahora se les dice personas discapacitadas. También para niños con cáncer, mujeres que tienen maltrato y que lamentablemente no viven una vida digna, etc. En esa labor estoy. Dígame, ¿cómo es que nace esto en tu corazón para empezar a ayudar a la gente? Sabemos que en nuestro país existe mucha necesidad, mucha gente adulta que está abandonada inclusive, muchos niños con cáncer. ¿Cómo nace en ti? Bueno, esto nació a mis 13 años, en donde yo sin saberlo era voluntaria del Hospital Español. Y resulta que yo por cuestiones de trabajar con diversas embajadas y con la ONU, salgo del país, regreso, en fin. Me hago voluntaria del Hospital Español, me hago voluntaria de escuelas incluyentes y me hago voluntaria de la vida. Porque vine a vivir, a servir, a amar, amar intensamente. A eso me dedico. Oye, platícanos tus redes sociales. A Amalia Díaz Enríquez, con acento y sin acento en Face, en mi canal de YouTube, Amalia Díaz Enríquez. Y aquí en mi corazón, cada uno ya tiene su estancia. Pues ahí está para toda la gente que nos ve a través de Enlaza de TV, tu amigo Richie Bello. Enlaza de TV. Enlazando nuestras vidas.